Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis está de CineDigital.tv. Ya estamos en el stand de Flotec desde NAB 2018 con José María Noriega, que nos va a platicar acerca de CineLight 30. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, muchas gracias José Luis, bienvenido a todo tu auditorio. Bueno, pues en este caso estamos viendo otro de los elementos de nuestra familia de CineLight, que este es un panel de 30 por 30 centímetros, un pie por un pie, que es el más utilizado en aplicaciones de ENG, o sea, noticias, producción electrónica y todo eso. ¿Qué cualidades tiene un panel de estos comparado con la competencia? Bueno, te voy a decir primero, nosotros somos los expertos de luz blanca pura. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología que estamos utilizando hemos decidido que sea luz blanca pura. ¿Por qué no estamos haciendo color? Porque el color no te da el blanco puro que tú necesitas para iluminar el talento. Este es un punto muy importante. Mucha gente se va por los gimmicks en vez de irse por lo que verdaderamente se requiere. El hecho de que tú estés iluminando a la parte más importante de una producción, que es el talento, nunca vas a iluminar al talento con una luz de color. Si lo necesitaras, en el caso de un show de entretenimiento, no usarías una luz blanca pura, usarías una luz especializada de color. Que eso es lo correcto. Es como decir, un coche es mejor porque es un Fórmula 1. Bueno, si vas a correr Fórmula 1, es el coche correcto. Si lo vas a usar en reforma a las 12 del día, el Fórmula 1 sería un gran error. Esto tiene que ver porque nuestra luminaria, con ser más económica que la de la competencia, no es una luminaria de menor calidad. Al contrario, nuestra luminaria está demostrado ahorita que estamos por encima de los valores de índice de color. Esta luminaria tiene un 97.7 de CRI, que está entre los más altos de la industria, si no el más alto. Que es más que suficiente para iluminar cualquier producción cinematográfica. ¿Por qué es una mejor tecnología la tecnología de SineLight? Porque está definida para iluminar al talento, que para nosotros es lo más importante. En este caso estás viendo lo que yo llamo el SineLight Long Throw, que como ves, es una luminaria que tiene muchísimo más alcance que la luminaria que tenemos aquí, que es el SineLight Production. Vamos a dar una pequeña muestra de la gran potencia que tiene esta luminaria. Seguramente se va a quemar tu cámara. Lo voy a bajar inmediatamente para que no vayamos a afectar tus sensores. ¿Qué es lo que sucede? Podemos irnos de 0 a 100, un paso, paso a paso, y no cambia la temperatura de color. Y también podemos hacer el cambio de la temperatura de color, yéndonos, como lo ves, hacia temperaturas más frías o hacia temperaturas más cálidas. Esto sigue teniendo las cualidades de toda la línea SineLight, que es temperatura sin cambio de intensidad, e intensidad manteniendo la temperatura de color. Tenemos dos versiones, la versión de largo alcance y la versión de production para iluminación de personas. Tú hiciste un trabajo de product shot, que es muy interesante porque es una luz bellísima para iluminar personas y para iluminar productos. Y adicionalmente tenemos esto. Esta es una luminaria que puedes usar para estudio. No tiene, en este caso, su placa de batería. O también la puedes utilizar en campo. Tenemos las dos placas que vienen incluidas en el precio, a diferencia de la competencia. Una placa para el D-Mount y otra placa para la batería tipo AD-Mount o Anton Bauer. Gold Mount, se conoce también en algunas partes del mundo. Y yo considero que esta luminaria es ahorita probablemente la luminaria más competente del mercado. Está consolidada en una pieza única y no tiene nada externo. No necesitas colgarle nada, a diferencia de otras luminarias. Y esta me imagino que está disponible en kits y todo esto, ¿verdad? En este caso te los voy a poder enseñar después. Viene en kits de una, dos y tres luminarias. Y también ya tenemos los nuevos accesorios modificadores de luz de la marca Quimera. Ok, perfecto. Pues para más información. www.flotec.com o www.flotec.net Pues muchísimas gracias y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NB 2018.